Y bueno, aprovechando las recomendaciones, les presento el segundo promocional de Bañuelos Televisión, que mira, estoy bien contento, brincando, porque ya casi arrancamos. Ya no busques más. Algo nuevo está por llegar. Ya me no llega. Bañuelos Televisión. Esto es a través de redes sociales, y a su vez, como ya lo mencionaba al arranque del programa, tenemos el segundo promo de nuestro programa, Este Día, Revista Variada, con invitados y toda la cosa en vivo. Entonces, allá los esperamos. Por supuesto, todo esto llevado a través de nuestras redes sociales. Ya viene. Este Día con Charly Zazueta. Espéralo próximamente por Bañuelos Televisión. Pues estén pendientes, próximamente, próximamente. Ya, ya, ya queremos verte, amigo, con todos esos proyectos nuevos que trae, ya queremos verte triunfar. Claro que sí, como lo diría nuestra querida amiguita Misada Mohamed. Amiga, pero también hay que invitarlos, porque también hay promocional de nuestro programa Bañuelos Televisión, los días, qué día pasa, en qué horario, en dónde lo podemos ver, y por supuesto, hay que verlo. Y yo, ¿cómo? Agarró aire y yo. Todos los sábados a las 7 de la tarde, tenemos una cita con ustedes en Bagheando Oficial YouTube, que es Bagheando TV, entonces no se lo pierdan, todos los sábados de cada, o sea, ¿cómo se dice? Los sábados, todos los sábados del MERS, todos los sábados del MERS, todos los sábados del año, aquí estamos para ustedes, excepto los días festivos y así, porque de repente como que también no, se necesita, pero no se lo pierdan, 7 de la tarde, hora del centro de México. Como lo dicen aquí estos dos individuos. ¡Hola, amigos! Los queremos invitar a que nos vean todos los sábados a las 5, 7, centro. Así es, en esto que es Bagheando TV, esta revista variada con entretenimiento, buen humor, y mucho chisme que de repente andamos haciendo, así que no se lo pierdan, como ya lo dijo Marcela, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde los esperamos con gusto, en esto que es Bagheando TV. Tienen todas las razones de par de individuos, no se lo pierdan, por favor.